¡Eso, eso, parejita, señores! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso! ¿Quieren lo rápido? ¡Vamos a acelerar la grise! ¡Ándale, pa' que se mueva el grise! ¡Eso, eso, rápido, rápido! ¡Eso, rápido, rápido, señores! ¡Vamos a los movidos, movidos! ¡Ea! 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 ¡Seguimos con más música, señores, para todos más raza bailadora! ¡Ocho de sabores con el ritmo! ¡Una música bailando para la raza bailadora, dice!